Todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de a de veras Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estuve a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Y estuve a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé